Hola, mi nombre es Amor, ¿cuál es el tuyo? Baby, el momento de soñar, kiss me, si me quieres acompañar Hola, mi nombre es Amor, ¿cuál es el momento de empezar? Agustar con la imaginación, disfrutar subiendo nuevas sensaciones, quiero Amor, ¿cuál es el momento de empezar? 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 ¡Suscríbete al canal!